una emergencia. Vamos a contar, son una caja, dos, tres, cuatro, cinco, seis cajas que están formando una torre y tapan los extintores. Acá están los extintores y no podemos estar los vientos. Las grandes cajas que están ingresando por este pasadizo que pertenece al sótano de esta galería, una bomba de tiempo realmente lo que se vive en fiestas navideñas. El empresario, el comerciante no puede estar como un niño esperando que uno venga para ocultar. Este tipo de cajas que estamos viendo, ¿representa un riesgo para las personas? Efectivamente, estamos coordinando con la amistad para que haya un mejor traslado de las cajas, que es inevitable ahorita cuando ocurre una venta. Esta es la realidad de una de las tantas galerías que alberga mesas redondas. Señoras con bebés en brazos, cajas de juguetes que no respetan los límites establecidos por el local que ocupan, un evidente riesgo que están dispuestos a sustentar. ¿Por qué vienen siempre a fastidiar solamente en fiestas, en campaña? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ni una identencia, fiscalización, municipalidad, no vienen. ¿Y durante estos meses siguen trabajando? Trabajando, ya más ordenados, solamente por fiestas. Podemos ver aquí un claro ejemplo que el aforo es de cinco personas, pero no se logra ver debido a las cajas que se encuentran en la parte exterior de este local. Ahora, hay un medidor que dice, atención, riesgo eléctrico, una señal de peligro, pero también está tapada por esta caja de esta muñeca. Señorita, ¿por qué no se está cumpliendo con estas normas? Esta es la manera en la que se desarrolló el operativo organizado por Sudafil, verificando las condiciones de seguridad en Mesa Redonda. Una inspección previa a la Navidad para evitar accidentes que eviten lamentar pérdidas humanas. Una mujer...